Bueno, yo no vengo a asistir a nadie. Al final, Antonio ha sido un portero espectacular. Antonio Costa Martínez, lo sigo siendo. Ha hecho muchísimo por el club, pero bueno, ha llegado el momento que han decidido, tanto él como el club, separados también. Vengo a ser yo mismo, vengo a ayudar al equipo, vengo a que el equipo confíe en mí y ojalá no pueda disfrutar mucho de mí en este nuevo juego.